¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien. Primero de todo, apunte muy rápido. Mañana, martes, a las 8, en la Torre Mapfre de Barcelona, quedamos para correr. Además con una ídola que es Cristina Mitre. La saqué en un vídeo que dejo aquí abajo en la descripción que me inspiró y me ayudó a seguir tirando en momentos duros una historia que muy chula que me gustaría que vierais. Y mañana hemos quedado con ella y con todos los que queráis venir a las 8 de la tarde en la Torre Mapfre para todos los niveles durante una horita. Iremos corriendo y yo iré haciendo la goma. Para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Pero estáis todos invitados a venir para ahí. Estamos haciendo el resumen de las etapas de la Powerade Barcelona San Sebastián Non-Stop Series, de esos 753 kilómetros y de cómo las pasamos más putas que caen. Y a priori, la etapa que veréis a continuación es la etapa 7, la que le toca a Borja y la que estábamos ya a punto de llegar. Y veréis la etapa y diréis, coño, después de tres etapas sufriendo mucho, primero una donde Mercé revienta y Valentí la acompaña, después otra donde Valentí se hace 150 kilómetros de noche empalmando esa etapa y después otra cuando ya estábamos fuera de tiempo, donde Odey tiene que rescatarnos de tiempo porque nos estábamos quedando fuera de tiempo, donde el tío sufre como un cabrón. Y entonces veréis esto y diréis, aquí se ha sufrido muy poco. Bien, era la etapa más corta, 44 o 46 kilómetros si no recuerdo mal. La hizo Borja. Entonces esta queríamos que la hiciera Mercé porque era tan corta que decíamos así, cada uno tenía que hacer dos etapas y así Mercé ya la tiene hecha y así llega seguro. Pero era una etapa que tenía bastante trampa. ¿Cuál era la trampa? Que había una subida que lo flipabas y luego había una bajada que lo flipabas. ¿Qué pasa? Que tanto la subida como la bajada eran tan duras que Borja dijo, ¡Esp! Espera que no lo grabo porque era, bueno, era peligroso incluso hacerlo. Entonces estas etapas ya de llegar al País Vasco, la gran diferencia de etapas anteriores es que en lugar de ser etapas más rodadoras, etapas un poco en llano, etapas con mucho sol, etapas completamente al descubierto, sin árboles, etc. Aquí eran etapas muy empinadas donde de repente te encontrabas en medio del bosque. Esta es la etapa que hizo Borja y aquí tenéis el resumen. ¡Vamos, vamos Borja, va! Ya voy, dale. Si nadie controla, no se puede. Lo vino y ya no se puede. ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Esp! Han venido a verme los San Juanes, están aquí esperándome, mírame. Pues sí, pues vamos bien. ¡Ostia! 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 Llegó Borja, que vino contento, contento de la etapa, dice que en la parte de subir le costó un poco más y algunos le dejaron atrás, pero que en la parte de bajar pegó unos hachazos que iba dejando a todos diciendo ¡Yiii! ¡Ya me buscaréis! Entonces, ya veis que aparte de llegar cansado y del sol de todo el día y de la rampa que iba subiendo y subiendo y subiendo, a pesar de ser una etapa corta, la parte de bajar era una etapa que se le dio bien, que se embarró y que un poco más y se mata. Bueno, él y todos los otros participantes. Y después de esto, pues nada, ya quedaba solo el último hay en el corazón, que era ¡Uy, uy, uy, uy! Que Merced tiene que volver a salir después de como las ha pasado en la primera etapa, a ver si Odey la acompaña, todo va bien y llegan bien a meta. En una etapa corta, en principio sin mucha complicación, pero como ya llevábamos la mala experiencia, no sabíamos muy bien cómo iría. Y nada, mañana nos queda ya a ver la última etapa con Odey y con Merced llegando a San Sebastián, 753 kilómetros después y ya veréis cómo, si bien o mal o cómo fue la cosa. Y eso sí, darle a like al vídeo si queréis que haga un documental final. Ayer estuve en el tren volviendo de Madrid y pensando bastante y creo que hay un pedazo de vídeo final cuando me monté todo esto, que no tiene nada que ver con el resumen de estas etapas y creo que este documental irá antes incluso que el de la Titanic para casa. Quizá porque lo tengo más fresco, pero quizá también porque lo sufrimos y aprendimos muchas cosas. Recordad, mañana Barcelona a las 8 de la tarde los que queráis venir a correr conmigo y con Cristina Mitré en la Torre Mabfre de Barcelona. ¡Para todo lo público!